Música Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al recorrido virtual por Peñas Blancas. ¿Algunos han visto estos pequeños animalitos en sus casas? Hoy Carlos y Alberto nos contarán sobre estos pequeños seres y por qué a veces aparecen en nuestros hogares. Música Hola, soy Carlos, crecí en la comunidad de Sector Ángeles y también he vivido en el castillo, pero ahora vivo acá en el Jaurí. Estos pequeños animales de los cuales nos habla Katherine son un grupo de abejas sociales sin aguijón originarios del continente americano. Resulta que antes de la conquista, estos bosques estaban llenos de viejos y gigantes árboles, los cuales presentaban huecos en sus troncos, ya fuera por caída de rayos, por comején u otros múltiples motivos. Lo cierto es que estos huecos eran aprovechados por estas colonias de abejas sin aguijón. Hoy en día sabemos que en Costa Rica existen más de 60 especies de estas abejas. Algunas son tan pequeñas como las que nos enseñó Kat, mientras que otras pueden llegar a ser muy grandes, como por ejemplo los jicotes, que pueden llegar a medir hasta 1,5 centímetros. Este grupo de abejas se les conoce como meliponas y como buenas abejas visitan flores. Ellas tienen una relación muy especial con los árboles y la mayoría de nuestros bosques tienen flores especiales para ellas. En las tierras bajas de Costa Rica, al menos 7 de cada 10 árboles son polinizados por estas abejas. Hoy mi amigo Alberto y yo les vamos a contar un poquito más acerca de estas especies y todo lo que hacen con lo que recogen de las flores. Alberto, les estaba contando a nuestros vecinos sobre las meliponas y ahí venía a ver su colmena de mariolas. ¡Ay, qué bueno! Me parece perfecto que los vecinos estén aprendiendo sobre los animales de nuestro distrito. Y sí, yo tengo aquí una colmena de unas abejas pequeñitas sin aguijón que se conocen como tetragonista angustula. Es un nombre científico. El nombre común que le damos en esta zona son marisecas o mariola amarilla. O sea, es una abeja pequeñita sin aguijón que crea pequeñas colmenas dentro de árboles huecos del bosque. Ella va a producir miel y es una miel que es muy apreciada. No produce muchísima cantidad, no es como las abejas normales que usamos para producir miel, sino que ellas van a producir como un litro al año en una caja como esta. Esa miel se utiliza como medicamento principalmente, mucho más que como para comerla, aunque su sabor es muy característico. Esta miel va a tener muchísimos antibióticos y el principal motivo por qué los tiene es que vivimos en uno de los lugares más húmedos del mundo. Entonces, debido a la gran cantidad de humedad y la gran cantidad de lluvia, la miel se estropea con mucha facilidad. Entonces, estas abejas van a tener simbiosis con bacterias y con ácaros y van a recoger un montón de resinas de plantas para ponerlas en la miel y así protegerlas para que no se les dañe. Y los humanos podemos utilizar esa miel para tratarnos, principalmente enfermedades en los ojos o heridas, pero también la podemos comer. Alberto, qué interesante. Entonces, la miel, además de comerla, podemos también usarla como un antibiótico. Sí, de hecho, en los hospitales de algunos lugares del mundo se extraen antibióticos de las mieles de estas abejas. Y de forma tradicional, los indígenas los usaron para curar heridas y hacían rituales después de duelos o después de guerras para extraer la miel de sus colmenas y utilizarla para curar a sus heridos y a sus guerreros. Ah, qué interesante, ¿no? Ya entiendo. Entonces, algo que te quería preguntar es que en mi casa, en la pared, en un blot de cemento, digámoslo así, hay una colmena de mariolas. ¿Por qué ellas hacen sus colmenas ahí también? Qué interesante que lo traigas a colación. Nos pasa mucho en este distrito que nos encontramos una población o una colmena de estas abejas en una estructura humana, como puede ser un bloc, puede ser un perling, a veces incluso en latas de cerveza que hemos dejado tiradas en el campo. ¿Por qué sucede esto? Tenemos que recordar que estas especies dependen de árboles huecos en el bosque. Y los árboles huecos se están volviendo algo muy escaso. Tenemos que entender que los árboles huecos suelen ser los árboles más grandes, entonces los humanos los hemos cortado para extraer madera. También a veces están cerca de la casa y nos da miedo que caigan, entonces los cortamos para evitar esos accidentes. Por eso es tan importante que construyamos casitas y las criemos, manteniendo su entorno lo más natural posible, porque son especies muy importantes para nuestros bosques y por desgracia estamos cortando los lugares donde ellas pueden hacer sus casas y donde pueden vivir. Sin embargo, hay muchas especies de abejas sin aguijón y tenemos que tener en cuenta que no todas van a depender de árboles huecos. Solo algunas especies dependen de los huecos en los árboles para hacer sus nidos. También tenemos otras muchas especies que van a utilizar excrementos, tierra y mezcla de resinas para construir sus nidos y normalmente parecen falsos comegenes para que los depredadores no se los coman. Son las que conocemos como congas o enredapelos, que a veces vemos arriba de los árboles como unas bolas de comegen. Sí, entonces esas congas también producen miel. Ay, Carlos, siempre pensando en la miel. Sí, también van a producir miel. Son abejas y son sociales, entonces van a recoger el néctar de muchas flores y van a producir miel. El problema que tenemos es que ellas, cuando van a construir sus casas, van a recoger excrementos de animales y si esos excrementos tienen bacterias dañinas para el ser humano o tienen parásitos que pueden atacar a los mamíferos, cuando tú rompes el panal para cosechar la miel, vas a contaminar esta miel con esos parásitos o enfermedades y te puedes enfermar. Todos conocemos a alguien que ha probado la miel de congas, pero es muy arriesgado y no se recomienda por la peligrosidad de los parásitos y otras enfermedades. Una última pregunta, ¿cómo haría yo para poder ayudar a preservar a las mariolas? Pues lo que pasa es que tenemos muchísimas especies diferentes de melipónidos, no solo las mariolas. Estas especies van a tener una relación muy especial con los árboles. Por ello, debemos sembrar árboles del mayor número de diferentes especies posibles de los árboles de nuestro distrito, por supuesto, porque no nos van a servir árboles traídos de otros lugares. Con esto protegeríamos nuestras abejas protegiendo nuestros bosques. ¿Y usted conoce alguna historia sobre las mariolas o sobre alguna especie de insectos? Yo conozco alguna, pero la verdad, todas las que conozco o que me vienen a la mente, me las ha contado mi vecino Ronald. Entonces, ¿qué te parece si no vamos caminando y que nos las cuente él? Pues vamos. Bueno, Ronald, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien, usted? Bien, gracias. Pues verás que estaba aquí con Carlos precisamente hablando sobre abejas y andábamos viendo mariolas y me estaba preguntando sobre historias, diferentes historias sobre otros insectos. Y yo dije, bueno, pues yo creo que Ronald, que es parataxónomo, tal vez conozco más cuantas historias de insectos. ¿No sabías el tobo? Sí, la verdad es que me gusta contar historias, verás que sí, mucho sobre insectos. Por cierto, vamos a hablar de la mariposa, la bruja negra. Acá hay una. Conocida como la bruja negra en estos lados, el nombre científico de esta mariposa es Azcalafa o Dorado y pertenece a un grupo de mariposas nocturnas. Las creencias dicen que es una mariposa que produce mala suerte y que se asocia con la muerte. Pero esta mariposa ayuda en la pulmonización de muchas plantas, por eso es muy importante conservarlas. Wow, Ronald, ¿y usted sabe más historias? Se dice que cuando hay un avispado cerca de la casa hay que guardar el panal, porque eso trae suerte y dinero. Por cierto, las avispas son muy importantes porque son carnívoras y controlan muchas plagas. Pero no hay que poner el dinero por delante porque puede ser muy peligroso también. Por cierto, para acabar, aún no voy a hablar de por qué Chachagua se llama así. Cuando la gente fundó el pueblo, mucha gente emigró para acá y en las casas se metió una hormiga, que es una hormiga muy común en esta zona, bueno, sigue existiendo. Y esa hormiga se metía a las casas, se metía dentro de la ropa y a veces también dañaba el electrodoméstico. Es una hormiga que cuando uno la mata huele muy fuerte. Esa hormiga la llaman Chachagua. Entonces la gente empezó a referirse a esa hormiga que se metía en las casas y así poco a poco el pueblo fue quedando con el nombre de Chachagua. ¡Ah, qué interesante! Bueno, Ronald, nos vamos. Muchísimas gracias por tu historia. Pero ya nos tenemos que retirar. Bueno, hasta luego. Así que sí, muchas gracias, Ronald. Hasta luego. Bueno, Carlos, yo me voy para casa. Nos vemos estos días. Bueno, Alberto, gracias por todo. Y bueno, por hoy nos despedimos de este capítulo y les invitamos a que continúen viendo esta serie de siete capítulos y la próxima es sobre las aves. Así que va a estar muy interesante y estén atentos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!